El tema de las figuras impositivas que acaba de someter el Poder Ejecutivo en el presupuesto nacional, incluido dentro de las partidas del presupuesto nacional, es un tema que usted nunca lo puede ver en blanco y negro, porque son figuras diferentes. Algunas de ellas tenemos que avalarla necesariamente, sobre todo aquellas que tienen que ver con penalizar las riquezas y una serie de elementos que vienen a facilitarle un respiro al Poder Ejecutivo, al gobierno, para la adquisición de ingresos adicionales que le van a ser necesarios en la lucha del COVID-19. Y hay otras que preferimos verlas con mayor nivel de detalle. Preferimos no solamente verlas con mucho mayor nivel de detalle, sino también preferimos verlas con la tranquilidad y el nivel de debate que ésta amerita. Y hay otras terceras que sí podemos decir que llamamos la atención sobre la posibilidad de que estas medidas puedan generarle intranquilidad a ciertos sectores de la clase media, básicamente como el pago de las figuras creadas a través de la tarjeta de crédito. Creemos que ese es un elemento que va a necesitar mucho mayor nivel de discusión y mucho mayor nivel de debate en cuanto a la pertinencia o no de esas figuras impositivas. En síntesis, creemos que el Poder Ejecutivo está requiriendo ingresos adicionales, el gobierno, en sentido general, para hacer frente a un déficit fiscal que es cada vez más creciente, que se incrementó mucho más en este año 2020 y que se quiere que no pase de un 3%, hacerle frente a compromisos que se han creado producto del COVID-19 y hacerle frente también al problema de la reducción de impuestos producto del estado de aislamiento, la reducción de ingresos por impuestos, producto del estado de aislamiento en que está sometida la población y que podría seguir sometida, obviamente hace que el Poder Ejecutivo tenga que ser creativo en cuanto a la adquisición de algunas figuras, en cuanto a la implementación de algunas figuras. El desafío después que tiene el gobierno es poder determinar con la mayor cautela posible y sensibilizar a la población y llegar a los mayores niveles de consenso de que siempre se graben a los que más pueden, eso siempre es un elemento fundamental, mucho más es un problema en un ambiente como el que estamos, un ambiente donde la población está muy sensible, donde la población no resiste mucho, ese es el gran desafío y que se pueda visualizar que ya el tema de aquellos impuestos tan directos que involucran a la clase media y la clase más baja, aquellos impuestos indirectos que involucran a la clase media y la clase más baja, sea ya el último mecanismo producto de haber explorado diferentes opciones. Gracias.